Nin el Conde celebró el 29 de septiembre su cumpleaños, aunque la cantante se niega a revelar su verdadera edad pues nadie le cree prefiere quedarse callada. Ya para que digo si no me creen y dicen que no, que tengo 52 y que 60, pues no ya, la edad que uno representa y de la piel que acaricies, y como no acaricio más que a la bebé estoy bien chavita revelé la cantante a una entrevista para el programa Sail el Sol. Unos meses atrás se dio a conocer en una publicación la supuesta falsificación de documentos de la cantante para modificar su edad. En la publicación se dijo en la cédula mexicana que Conde, tenía como fecha de nacimiento el 29 de septiembre de 1976, sin embargo, en EU estaba registrada con el mismo día pero el año cambió a 1971. Ninel Conde criticada. Ninel Conde es una de las artistas más carismáticas del mundo del espectáculo, sin embargo, también es una de las figuras más polémicas, no solo por los tórridos romances que ha tenido en diferentes etapas de su carrera, sino por sus declaraciones en entrevistas y publicaciones en las redes sociales. Muestra de ello fue el mensaje que envió el bombón asesino a sus seguidores a través de sus redes sociales, luego del sismo de 8-2 grados que sacudió a México la noche del jueves. Mucha fuerza y luz para todos los afectados en Chiapas y Oaxaca. Es momento de rezar y pedirle a Dios por el bienestar de todos, escribió la actriz y cantante, acompañado de un emoji de oración. Hasta ahí todo bien. Pero a algunos de sus seguidores no les gustó que la imagen que acompañó a dicha manifestación dijera en inglés Pray for México, reza por México, lo cual le hicieron saber con comentarios como ¿Qué es Pray? ¿Qué idioma es ese? ¿Por qué lo pones en inglés? Pray. Neta Pray. ¿Por qué no lo ponen en español, por qué en inglés, si estamos en México? ¿Por qué tu publicación es en inglés? Además, hubo quien aprovechó las alertas de tsunami emitidas en las costas mexicanas a causa del movimiento telúrico, para burlarse de Ninel con su célebre confusión de los términos tsunami y surimi. Alerta, también puede haber un surimi, le comentaron a Ninel conde, quien con buen sentido del humor respondió, tsunami. Como se recordará, luego del tsunami que azotó el sur de Asia en 2004, la cantante envió sus condolencias a las víctimas del surimi, error que, incluso, reeditó a propósito en un comercial de televisión para una marca de galletas. Aunque la gran mayoría de los comentarios recibidos por Ninel conde fueron de solidaridad con sus oraciones, no faltó también quien le criticó por no hacer una aportación monetaria a la causa de los damnificados, con un mensaje que decía, mochate con una feria mejor.